Hola, bienvenidos a una nueva review de guitarras. En este caso tengo el privilegio de poder presentar una guitarra que es excepcional en todos los sentidos y que realmente me ha encantado y es una de mis preferidas de todos los tiempos. Se trata de una Orsby Hive Machine de 7 cuerdas en un acabado espectacular, Molten Lava Copper Top o lava fundida con tapa de cobre. Bien, Orsby es una marca australiana de guitarras que comenzó hace unos 13-14 años su andadura más o menos y como la gran mayoría de todas las empresas de fabricación de guitarras que empiezan desde cero se dedicaba primero a hacer copias de otros modelos más conocidos hasta que al final van sacando y van desarrollando sus propios modelos una vez que adquieren conocimientos. En el caso de Orsby, sus dos guitarras buque insignia por decirlo de alguna manera son los modelos SX y el modelo Hive Machine, ambos Custom Shop, aunque a día de hoy tienen otros como el Futura, como el TX. Últimamente Orsby está adquiriendo bastante popularidad porque aparte de la Custom Shop está sacando otros modelos de precios mucho más económicos fabricados en Corea que son la serie GTR, como están los modelos Hive GTR, que son los equivalentes a las Hive Machine, los Custom Shop, los SX GTR que van a sacar ahora, los TX GTR, etcétera, etcétera. Son buenos instrumentos pero obviamente no estamos hablando de una auténtica Custom Shop donde los detalles están animados hasta un detalle o un grado de detalle bastante bastante elevado. De hecho, esta guitarra me parece una auténtica maravilla de guitarra, tanto por construcción como por sonido. Entonces voy a pasar a enumerar las especificaciones que tiene la guitarra. Aquí podemos ver un cuerpo de dos piezas de caoba con una beta realmente curiosa que al principio no pensaba yo que fuera caoba pero sí, es caoba aligerada. El cuerpo es Chambers o con cámaras de resonancia. El patrón de las cámaras de resonancia es un secreto de Orsby, entonces Orsby suele colgar muchos vídeos en Youtube de cómo hacen sus guitarras, pero en concreto cuando se trata de las cámaras de resonancia no se va a ver nada. Bien, seguimos. El mástil, como podemos ver, son cinco piezas. Las tres principales sigue siendo caoba y estas dos pequeñas, creo que es un refuerzo de grafito, aunque también podría ser ébano. ¿Por qué podría ser ébano? Bueno, pues por cómo acaba la pala. Fijaos aquí, esas dos tiras negras. Me recuerda al ébano, pero al ser tan sumamente delgadas, creo que es más bien grafito, que le aportaría una cierta estabilidad a un mástil de una madera tan blanda como puede ser la caoba. Tiene bastante sentido. Pero no lo sé seguro. Seguimos. El diapasón es de Bertsheim Apple o Arce, ojo de pájaro, ojo de perdiz. Como lo llamamos aquí en España. Muy bien construido, limpio, con bastante dibujo. Si se puede ver, se puede apreciar bien el dibujo que tiene. Bien. La tapa, que es lo más viscoso de la guitarra. La tapa es un acabado Molten Lava, o sea, una lava fundida en color rojizo. Voy a intentar quitar un poquito de luz a ver si podemos apreciar mejor. Porque en vivo es muy intenso el color. A ver, así que se ve un poco más de reflejo. No sé si estáis viendo ahora, por aquí, el color más oscuro del rojo, ese rojizo. Esto es realmente el color que se ve en persona. Pero con las luces que tengo yo, se ve más clarito. Está hecha de una lámina muy finita, muy finita, de cobre. Al cual se le ha atacado con una serie de ácidos, se ha tintado y se ha conseguido este resultado. He visto alguna otra más copper top y de lejos esta es la más bonita de todas las que he visto. Ahora van a sacar una serie de las Hype GTR, las coreanas, con una versión azulada del copper top, así como las Goliath, que son las guitarras sin pala, que tiene Orsby, y que también tienen este acabado. Continúo. Aquí en el mástil podemos encontrar un binding de celulosa roja. Es la primera vez que encuentro una guitarra con un binding tan espectacular en este color rojo. El binding va por la parte de arriba, por la parte de abajo, y también, aunque no lo vamos a poder apreciar por el ángulo, también continúa por aquí detrás, entre el mástil y la pastilla. Cosa que es de agradecer porque ningún fabricante lo suele hacer así, salvo que sea un binding blanco, un binding acarado. Hay pocas, pocos fabricantes lo hacen. En la parte superior encontramos unos puntos en color blanco, perlados, que son los marcadores de trastes. ¿Qué más? La pala. La pala lleva el mismo acabado del copper top Molten Lava. Como podemos ver, hay 7 afinadores, es una mitad de 7 cuerdas. Y estos afinadores, es lo que me lleva ahora a decir, son de la marca Hipshot. Pero no son unos afinadores estándares, no se pueden comprar comercialmente. Son unos afinadores de bloqueo, custom, hechos específicamente para Orsby, por Hipshot. Tienen lo que es la palometa más pequeña que los típicos Open Gear que tiene Hipshot. Y tampoco se ve el mecanismo al aire con el engranaje, como suele ser en los Open Gear. ¿Qué más cosas podemos encontrar? Un puente, hecho de silletas individuales, totalmente regulable en altura, profundidad. También hecho por Hipshot, bajo las especificaciones de Orsby. Con lo cual es otro puente que no podemos encontrar en el mercado. Y que la verdad es que el diseño está muy, pero que muy bien hecho. Son unas silletas muy robustas y con un tacto muy bueno a la hora de pasar la mano. Bueno, no encontramos ningún borde que sea de arista viva, tiene todos los bordes redondeados. Así como por ejemplo, en otros puentes de silletas individuales, como pasa con Kiesel, que ahí si encontramos algunas selletas que son algo ásperas, o incluso en Skirvesen, este está muy bien hecho. ¿Qué más? Bien, las pastillas. Pastillas son también fabricadas y bobinadas por el propio equipo de Orsby. En el puente tenemos la Nunchaku y en el mástil la De La Creme. Ambas son pastillas de Alnico, una es de Alnico 8 y la otra es de Alnico 5. Y son pastillas de una ganancia medio alta, pero sin ser de ganancia alta. Es más bien una Hot Roder. Tiene un sonido cálido, abierto y hablaré un poquito más tarde de él. Pero bueno, son fabricadas por el propio Orsby. Y solamente se pueden comprar en el caso de que adquieras una Orsby o compres a través de ellos. Entonces, luego hablaré un poquitín de la peculiaridad porque no valen para cualquier guitarra. Bien, tenemos aquí trastes de acero inoxidable. Es una guitarra de 24 trastes. En el cual nos encontramos unos pequeños marcadores en el diapasón de perla negra. Muy diminutos y bastante elegantes. Bien, los trastes, como podéis ver, se encuentran dispuestos en abanico. O en V, como lo llaman algunos. También comúnmente denominados fanet frets. Trastes en abanico. Es lo que se llama una multiescala. Esta guitarra tiene en su primera cuerda una escala de 25.5 pulgadas. Y en la séptima cuerda una escala de 27.8 pulgadas. Y las intermedias van variando para acomodarse a dicha multiescala. Ahora, el traste paralelo aquí lo encontramos aproximadamente en el traste 10. No sé por qué le llamamos paralelo porque realmente es el perpendicular a Inial Mastery. Pero bueno, todo el mundo llama al traste paralelo. Está en el traste 10. Hablaré después de ergonomía. Cuando hable de ergonomía hablaré de la multiescala. La forma de la pala, que no he hablado antes. La forma de la pala es propia de las High Machine. También con este saliente aquí, que nos permite sujetar la guitarra. Y bueno, bastante estilizado. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, aquí tenemos un volumen. Volumen general. Selector de tres posiciones. Para las pastillas. Y aquí tenemos un potenciómetro tono, que a su vez es un push-pull para poner las pastillas en modo single call. Bien. Por la parte de atrás, nos vamos ya a lo que serían las tapas de la guitarra. Tapas de acceso a diferentes cavidades. Bien. Esta es la tapa de acceso a la electrónica general. Como vemos, es de una madera más oscura. Creo que es Nogal de Tasmania. No estoy muy seguro, pero por el tipo de grano y beta, tiene pinta de ser Nogal de Tasmania. Aquí vemos otra tapa, que esta es la tapa de acceso al Jack. Que ahora hablaré de él. Y el cual también está realizado en el tipo mismo de material. Y podemos leer Hype Machine, que es lo que diferencia a la Hype Machine de la Hype GTR. Esto viene aquí. Orsby Guitars. Y la pequeña isla de Australia, entre comillas, pequeña. Bien. Me he lavado con cuatro... Y está sujeto con cuatro tornillos. La tapa de acceso al alma muestra el logotipo de Orsby. Y también está realizado en el mismo material que creo, como ya he dicho antes, que es un Nogal de Tasmania. Tasmanian Walnut. Por la parte de atrás, en el mástil, encontramos la voluta. Y un dato curioso, a ver si lo puedo acercar, que estoy encima del escritorio. Aquí nos aparece el símbolo de que realmente está hecho a mano. A ver si se puede leer. Aquí nos indica que está hecho a mano por Perry Orsby. Terminado en el 2016, el 1 de junio. Y la edición de la página web y la bandera australia. Un pequeño detalle. Bien. Estas son las características generales, a excepción del peso. Es una guitarra muy ligera al ser chambered, o al ser con cámaras. Y pesa 2,979,979 gramos. No llega a los 3 kilos. Se agradece bastante, bastante. Bien. Por último, me falta hablar del jack de entrada. Bien. El jack de entrada, si os fijáis aquí, tenemos dos agujeros. La parte de las agujeras. Bien. Pues el jack de entrada es este. Esto es para poner el pin de la correa. Es un Dunlop que está incrustado dentro del cuerpo. Y que hace par con este de aquí que está. Entonces, la guitarra realmente se sostendría por estos dos puntos. Y el jack de entrada estaría aquí. Bien. Me ha pasado en muchas ocasiones que voy a meter el jack de entrada. O sea, perdón. Que voy a meter la correa por aquí. Porque estoy acostumbrado a que todas mis guitarras lo tengan en este punto. Y voy y lo meto por el jack de entrada. Sin más. Como no sale sonido por ahí con la correa, pues no pasa nada. Pero espero no fastidiarlo. Bien. Voy a hablar ahora de la calidad constructiva de la guitarra. Hemos hablado de las especificaciones básicas. Porque hemos hablado de que es una multiscala. Bien. La calidad constructiva. Yo esta guitarra la he comprado de segunda mano. Afortunadamente, en Europa. Para no tener que pagar las tasas de importación. Y es una guitarra que nueva costaría alrededor de los 5.800 o 5.700 euros. Una guitarra muy cara aquí en Europa. En Australia lo es un poquito menos. Pero también es bastante cara. Por lo tanto, a ese nivel de precios esperamos una calidad constructiva acorde. He de decir que no he encontrado absolutamente ningún detalle. Absolutamente ninguno que no me guste. Salvo que los marcadores laterales no son Lumine Lay. Pero bueno, eso es preferencia personal de la persona que encargó la guitarra. Yo habría puesto unos Lumine Lay. Por lo demás, la guitarra está perfectísimamente construida sin ningún tipo de fallo. Ningún tipo de efecto. Cuando me llegó, venía de una zona bastante más seca. Y yo vivo en una zona con bastante más humedad. Y sí es cierto que el borde de los trastes rascaba un poquitín. Pero llevo ya ocho meses con ella y no noto absolutamente nada. Está muy muy bien rematada. No tenemos un redondeado de trastes como podría ser una J Custom de Ivanez. Sino que están cortados y posteriormente lijados. Y después los bordes de los trastes han sido enmascarados con la celulosa roja del Binding. Pero está muy bien. ¿Qué más podemos hablar de detalles constructivos? Bueno, pues una cosa buena que tiene Orsby tanto para sus guitarras Custom como para sus guitarras GTR es que llevan una cejilla de hueso. El hueso se degrada menos que las cejillas de grafito tipo Tusk. Y sí es cierto que al principio no tienen la estabilidad de afinación que tienen las Tusk. Pero en cuanto los surcos ya están perfectamente hechos. Estos son más estables a la afinación y sobre todo duran mucho más que las de grafito. Esto me lleva a los afinadores. La guitarra mantiene muy, muy, pero que muy bien la afinación. En parte por el hecho de ser una multiescala, porque la multiescala al tener mayor tensión en las últimas cuerdas cuando atacamos con la púa conseguimos mantener o conseguimos hacer que no ejerzamos tanta fuerza sobre la cuerda y lo cual nos permite más estabilidad de afinación. También por el ángulo que forman bastila y pala, un poquito más grande, andará sobre los 18 grados, 17, que tiene otras guitarras modernas, la cejilla de hueso y luego los afinadores hipshot. Aparte, combinados con un buen puente en el cual las cuerdas van o entran perfectamente la pala y van desde el puente hasta la pala hasta los afinadores perfectamente rectas, nos dan una hipera con bastante buena estabilidad de afinación. También influye el hecho de las maderas usadas. Cuanto mejor es la madera, mejor tratada está, más tiempo está secándose y no tiene tanto porcentaje de humedad, más fácil que mantengan la estabilidad de afinación. Como ya he dicho antes, esta es una madera de un tipo de caoba que no había visto hasta ahora. No sé si sea exótica propia de Australia, pero entiendo que en parte la afinación estará dada por este tipo de madera. Bien, más cosas como detalles constructivos que están muy bien resueltos. El acceso del cutaway. Esto, Perry y Horsby fabrican sus guitarras totalmente a mano. Parten de los tochos de madera, los van cortando y los van perfilando a mano hasta hacerlos. Entonces, el acceso está perfectísimamente realizado para una transición súper suave. Aunque parezca que es puntiagudo, la sensación en la mano es de total comodidad. Total, totalísima. Más detalles. La acción anda aproximadamente sobre unos 1,6-1,7 milímetros en el traste 12. Es una acción bastante buena, no es muy 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 baja, pero suficiente para que la guitarra sea resonante. Ahora está un poco desafinada, pero ¿por qué he estado jugando antes con ella? Como digo, es muy resonante. De las que más resonancia tienen, parte de la resonancia se le da en este caso el chambered, que tiene por aquí arriba. Bien, la guitarra por la parte trasera está biselada completamente para un mejor apoyo. Y en la parte delante de brazo tenemos también aquí un bisel generoso. ¿Qué más decir? Bueno, pues aquí sí es cierto que debido a que se está utilizando una tapa de cobre, aquí no podemos meter un radio de curvatura en ciertas zonas. Es bastante complicado por ejecución. Entonces se ha dejado casi casi en arista viva. El radio es muy pequeñito. ¿Más detalles? Pues sobre construcción no voy a hablar, porque como ya digo, es una de las guitarras mejor construidas que tengo. Es una de las que más me gustan. Voy a hablar de ergonomía. Bien, como podéis ver, llego casi perfectamente a la séptima cuerda en el último traste. Casi. O sea, me quedaría más o menos aquí en el traste 22. Pero con el resto de dedos abarco de sobra el último traste. Es lo bueno que tiene la multiescala. La multiescala nos permite, en una posición clásica de tocar, que es la que yo suelo utilizar, tocar, una posición natural de la mano en los primeros trastes, la voy a poner así, y a medida que vamos al solo, nos vamos acercando también a una posición más natural de los dedos. La multiescala en esta guitarra es de 2,2 pulgadas. Es 2,3 pulgadas, perdón. Es bastante exagerada. Hasta ahora solamente había tocado yo con multiescalas de 1,5 y tenía miedo de las de 2,2 porque yo tengo manos y dedos pequeños, pero realmente es muy cómoda y no noté, sinceramente, no noté absolutamente la diferencia de la multiescala tan exagerada en los trastes primeros. Sí es cierto que para hacer aquí novenas, pues cuesta un poco más, pero nada más. Está tan bien resuelta que la multiescala me resultó muy, muy natural. Bien. La guitarra, al tener un peso bastante ligero, nos permite una ejecución más larga sin que haya dolores en espalda. Yo lo agradezco personalmente, aunque tengo guitarras pesadas que me gustan mucho. Esta guitarra es ligera, es muy resonante, cumple perfectamente. El perfil del mástil es un perfil en D moderno. Es un perfil muy, para mi gusto, exótico. No había probado nunca nada como ello. Y, sinceramente, fue tocar dos minutos con este perfil y estar totalmente enamorado de él. O sea, es increíble lo bien que se adapta a la mano. O sea, me encanta, me encanta esta guitarra. No es ni un perfil grueso, ni un perfil ancho. Es uno que está en medio, pero se adapta absolutamente bien. Es como si hubiera estado diseñado para mi mano. Me encanta, vamos. O sea, no puedo ponerle ninguna, ninguna pega. La posición de los controles es correcta. Nosotros estamos aquí y accedemos, tocando con el puente, accedemos bien al potenciómetro de volumen, hacemos bien al selector de pastillas y el selector de tono ya nos queda un poquito más atrás por si queremos utilizar el push-pull. Es aspecto correcto. Los enganches, al tenerlos aquí, curiosamente, al tenerlo tan arriba, la guitarra nos queda en un ángulo muy bueno para utilizar la multiescala. Nos queda más o menos así como la tengo ahora. Con lo cual, podemos utilizar en posición de tocar normalmente la multiescala de una forma bastante natural, casi casi como si estuviéramos sentados. Está muy bien pensado en eso. Como digo, antes, la posición del jack de entrada es un tanto curiosa. Bueno, no a todo el mundo igual le gusta, pero a mí no me parece mala. Bien, voy a hablar ahora un poquitín de la electrónica, las pastillas. Como he comentado antes, estas pastillas son custom hechas por Osby, las bobinan ellos a mano, las puedes pedir con unas especificaciones o una salida concreta. Bien, como he dicho antes, no valen para cualquier tipo de guitarra. ¿Por qué? Bien, si os fijáis, el puente mantiene más o menos el mismo ángulo que la pastilla y esta mantiene más o menos el mismo ángulo que el fanet fret del mástil. Y esto es muy difícil de encontrar porque normalmente las pastillas comerciales andan con una inclinación que es para un fanet fret a una multiescala de una pulgada a un 1,5 en casos muy muy extremos, los normales, que sean para multiescalas de una, de una sola pulgada. Entonces, si vosotros lo intentáis poner en una guitarra que tiene 1 o 1,5 con unas trambas, unas kerbers, unas mayones, probablemente no os entre porque está demasiado girada las bobinas. Entonces, esto es una cosa que hay que tener cuidado en caso de que las puedas pedir. Si es cierto que Orsby, aunque fabrica por defecto en multiescala, también tiene guitarras con los trastes rectos, totalmente rectos, como si fuera una guitarra normal, pero no es lo usual. Orsby se caracteriza o se diferencia a los demás en que trabaja siempre en multiescala. Y por tanto, cuando hacen guitarras con los trastes paralelos, también hacen pastillas con los trastes paralelos. Entonces, sí se podrían pedir esas pastillas de trastes paralelos o para trastes paralelos. Entonces, lo que comentaba, estas pastillas son unas tipo hot rod, estamos hablando de una pastilla con una salida un poquito más alta, un poquito más caliente, pero no lleva a ser un high gain, por ejemplo, como unas Barenackle Aftermath o como unas Black Hawk, son las que más me gustan a mí. Estaríamos hablando como si fuera una, por poner similitud de cantidad de salida, como unas Nile Bomb de Alnico y más o menos una tonalidad parecida, pero con un poquito más de medio grave. Os voy a dejar un enlace a un vídeo de demo que hice hace unos meses, cuando recibí la guitarra, en la cual hago las pruebas completas de la misma. No tiene sentido volver a hacer otro vídeo si lo hice hace poco. Entonces, simplemente os pongo el enlace para que podáis acceder al mismo. Como colofón final, decir que la guitarra es fantástica. Es absolutamente fantástica, me encanta. Y por poner una pega, yo digo que aparte de los Lumilays, que es una tontería, porque se podían haber pedido unos Lumilays en vez de unos puntos normales, decir que el estuche es una mierda. Totalmente. O sea, muy ligerito, de plástico ABS, pero que recibió un golpe en el transporte y está por dentro totalmente descojonado. Todo lo que es el interior, con la forma de la guitarra, no miento, porque está dividido en cuadrados, o sea, se ha despegado completamente, no hay forma de volver a pegarlo, entonces no me gusta nada. Considero que deberían poner un estuche de mayor calidad. Sobre todo, estando hablando de guitarras de este precio, o eso, o una funda tipo mono, de las buenas, que aunque son caras, son mejores para proteger el instrumento que no el estuche. Y nada más, gracias por visitar la review, espero que os haya gustado, y os voy a dejar ahora con el vídeo demo de los sonidos. Cualquier duda o comentario, por favor, preguntad. Gracias. 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 Gracias.